De Akatik para el mundo De Akatik alisco que es la puerta de los altos Tierra entre las cañas que ella tiene algunos años Son varios los peldaños al subir para crecer Se cumplen ya dos siglos que se dio a conocer Y como no se dé el amor por esta tierra Ella me vio nacer y lo grito donde quiera Verde, blanco y rojo represento mi bandera Como quiera no me rajo, me gusta la borrachera La fiesta de febrero la celebro con mi gente Le tumba ya la bala y el mariachi está presente Pa' los hijos ausentes un saludo en donde estén Que Dios me los bendiga y ojalá se encuentren bien Texas y Chicago, Las Vegas y California Missouri, Nuevo México, Arkansas y Oklahoma Pa' Denver, Colorado, Mississippi y Arizona Son varios los estados donde ripa la cricona Akatik alisco, México oficial Te quiero invitar, visita el canal Hay muchos lugares que te van a gustar No la pienses más, ven a visitar Akatik alisco, México oficial Te quiero invitar, visita el canal Hay muchos lugares que te van a gustar No la pienses más, ven a visitar Bienvenidos sean de este lado amablemente Quiero presentarte cada parte brevemente La gente es amistosa, muy hermosa su cultura Riqueza natural, muy extensa su llanura Y por añadidura doy gracias por el talento Por eso la estructura lleva grandes sentimientos No miento si te digo, no te aburres por acá Visita la barranca, ven al salto de Damián También se mirarán los turistas en el parque Albercas del venado, aventuras que se marquen En el velo de novia la ropa se nos empape Aguas tan milagrosas, mi pueblito es todo un arte Y en partes pudiera describirte yo esta área Cada brecha, cada calle la conozco con mi palma Mi mano te la doy, que buen día por la mañana Para hecha el día 2, virgen de la Candelaria Agatí, Jalisco, México Oficial Te quiero invitar, visita el canal Hay muchos lugares que te van a gustar No la pienses más, ven a visitar Agatí, Jalisco, México Oficial Te quiero invitar, visita el canal Hay muchos lugares que te van a gustar No la pienses más, ven a visitar